Aja, soy un experto, sin morir A ver, online Speed speed all the time Alright, and... Capacitado Capacitado Fin, el último segundo, ¿no? Que fue cuando... Sí, cuando todos nos caímos Hoy qué día es, el día de... Un día normal, ¿verdad? Supongo... A ver déjame ver el... Ya, podemos comprar sombreritos Eh, a ver, a ver... No está polla, perdón Uy, ya tengo... Yo estoy haciendo dinero Y esto qué fue, o qué... ¿Qué son? La... El... Ah, no recuerdo Es este... Frijoles Que no somos... Que no eran las semillas que... No sabíamos que iban a sacar Las semillas de primavera Sí, hay que cultivar... Sí, hay que cultivar... Sí, se tiene que cultivar... Más... hay que cultivarlo Necesito obligarme a la Emily para el baile, no quiero bailar sol No... No... Sí o sí vas a tener que bailar solo, ¿no? ¿Cuántos corazones necesitas? No tengo idea... Porque... La otra vez yo me dedica... Es como... Tres corazones y algo así... Y aún así me dijo que no... Y yo decía... Dijo... Sácate... Me das asco... Dijo... Pones a tierra... Me dijo... No... Aquí pongan algo... No lo sé... Ay, déjalo... Ay, déjalo... Déjalo... ¿Estoy comprando sus mochilas? No... Vamos... Estoy acariciando al Dr. Puspus... Debo echar agüitas... Ahorita si quieren este... Entonces déjame ir a conseguir más pescado para las mochilas... Sí... Sí... ¿No? ¿Desde hoy? Eh... A ver, ya voy... ¿Qué pasa este tipo? ¿Por qué todo el tipo me está visitando? Hoy es el cumpleaños de Hailey... Si alguien me la quiere... Tirar... Echar al plato... Denle algo... Yo me la quería... Yo me la quería... Yo me la quería echar al plato... Pero dije... No sé... Cuando... Cuando decidí eso... Aquí hay uno... Sí... No hay uno... Encontramos los cocos... Pichos cocos... Prefiero a su hermana a la loca... Mochila, mochila... ¿Qué? ¿No me alcanza? No... Bueno... Voy a pedir prestado a Abigail... Abigail... No hay uno... No hay uno... No hay uno... Ya la abrió... Qué bueno... No hay uno... No hay uno... No hay uno... No hay uno... Queda poca batería... Poca energía... Perdón... No hay uno... Pues vayas a dormir... Un rato... Deja... Primero... Entrego las geodas... Para ver... Si sale algo chido de aquí... Voy a cargar de una vez... El control... Lo que espero a que Carola... Se salga... Pinche cara... Ah... No pasa nada... Ahora le cae a la line... Ya me quiero ir... Jajaja... No te dejan pasar... Jajaja... Jajaja... No te dejan pasar... Que me ir... Otro... Casco de... De duende... Estamos miserables... A ver... Previva... Por fin... Tres... Más decente... Esta... Muy bien... Uuh... Conseguí la estatua galactica... La piedra es achira... para poner un cuarto o que podía comprar en la mochila solamente nos dan una recompensa o es a cada quien nos dan una recompensa no tengo idea ajá tuve y checa yo recolecté todas las recompensas pero no se sienten a mí yo quería ponerle los ojos rojos a mi mono y se me olvidó voy a tener que hacerme amigo del mago abran cancha señores ahí va la caroline ya 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 le regalé si va 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 o sea lo mismo que a mí me había dado a no mames pudimos haber plantado todas esas semillas juntos semillas de qué y también de melón para el verano para tenerlas pinches carambolas la carambola la puse en el la mía la puse en el en uno de los cofres no recuerdo cuál estoy haciendo arte aquí está el arroz si otro día hacemos otra granja hay que llamarla al milaneso exacto puro pinche ganado granja los milanesos aquí que hay puras cosas de aquí que hay puras cosas de no ya 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 cerró el el herrero no es que aquí hay más piedras no asociosas que tenemos tendrías como extraño mi pinche caballito Yo el mío, yo llamo el mío Jarocho Le puse aleatorio, dije ya Wow, ese es el destino ¿Y por qué Rocinante? Culto, el vato quiso el juego Estaba chido un nombre como Aquiles Aquiles baila Otro buen nombre podría ser Otro bicho nombre podría ser, este, ¿cómo se llama? Larry Cañonga Larry, despacio, Cañonga Cañonga El señor Cañonga Me gusta como Emil y yo nos complementamos Ella tiene cabello azul y vestido rojo Yo tengo cabello rojo y ropa azul Ah, ahí va el pinche herrero No te vi, está en la boca Y así durmió la pinche Penny, no mames Vamos No Oh, el Linus agarrando basura Activé su evento No, no, no Estoy pescando para Para tener dinero Es muy temprano las nubes para que se acabe la música del juego Mira, ahí va la Vigain ¿Qué no haciendo por estos rumos? Te van a robar ¿Qué quedamos que queríamos, este, perfeccionar primero, el pico o el hacha? ¿El pico o no? ¿Eh? Ok Las cabecitas Las cabecitas Las cabecitas en el mapa me recuerdan a los sprites de Pokémon del Game Boy Advance Mmm, sí, sí, sí A ver, te lo voy a ver Porque sí, creo que sí, también me recuerda eso Ay, pensé que se hayan robado mis piedras Pero ya vi que quizá la mía Y que no se roban mis piedras Ah, sí, es cierto Las quedan como bien cabezones Y nada, tienen un cuerpecito, ¿no? Ajá Carpa Bueno, voy ya Voy, le retache Ay, está dándole sueño al mundo ¿Qué están haciendo? Ah, bueno, bueno Yo voy para allá Ok, tenemos dos de carambola Falta que alguien recoja la suya Voy a agarrar el cobre para mañana que vaya con el herrero Pero también de una vez dejaré un pico Trataron la de carambola, ¿no? ¿No vendieron peces o algo hoy? Yo sí, voy a vender Ahí está, sí la hacemos Es mi alarma anti-rateros Un subtiembre Un pico de rater, rater Está ¡Tam, tam, 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 tam! ¡Tam, tam, tam! ¡Tam, tam! ¿Qué carajo? Estaba en mi cama y dice que no llegué a mi cama ¿No? Sí, cierto Pero estaba en mi cama ¿Te quitaron algo? No sé, dice que estoy esperando a otro jugador Yo también Mira, tengo un arbusto de vallas acá No, no me quitaron nada Ah, es lo que te iba a decir Miren, aquí hay vallas Badam Bomberri Hongos Hongos es perfecto para siempre venderlo Aparte aún sé el camino de Yoya, no necesitamos las frutas Sí, no Ah, no vendí dos pescados No, no le haces, no los vendemos ¿Cuánto cobra por las actualizaciones el herrero, el Willy? Por las actualizaciones, los upgrades, los upgrades Ajá, los upgrades de las armas, de las herramientas No vamos a poder actualizar nada ¿Alguien vio la suerte hoy? Está buena la suerte Pues debemos ir a la mina Yo normalmente voy a la mina cuando hay buena suerte Porque las escaleras salen como al primer golpe Ahora sí somos rancheros de verdad Ah, ya está el gato del sombrero Pero no hay dinero para comprarme un sombrero ¿Entonces qué? ¿Vamos a la mina? Tengo esta cosa ¿Me la como? ¿La vendo? ¿La guardo? ¿Qué onda? Sí El que está justo afuera de mi casa soltó este Este arbusto Voy primero con el herrero Miren aquí, los arbustos de acá también ya tienen ¿Qué contaron ahí? A ver Ya vengo Ah, qué culero ¿No tienes otro control? Yo nada más tengo dos Yo también Y uno lo compré Y ya venía con drift Fíjate que nunca me ha tocado eso del drift en el control A mí sí Empieza así como que el personaje a moverse solo Y ya nada más lo que hago es como que Lo agite un montón el stick para que se componga Pero de todo el modo sigue entonces Chale Pero por ejemplo en estos juegos como en el Star Wars y todo eso no me conflictúa Pero por ejemplo en otros juegos que necesitas como la precisión Chale No, tampoco en el Switch sí sé que hay un drift muy gacho Pero por suerte no me ha tocado Ah, sí, a mí sí, en el Switch sí Y de hecho a semanas de que me dieron la consola No mames Yo apenas llevo un año Yo apenas llevo un año con el mío y no llevo drift Pero compré en Control Legend Cube y en Control Pro O sea, los J-Cons casi no los toco Sí, yo tampoco los quería tocar Al hecho compré el AB2 para conectar el PlayStation Pero no, de todos modos el lado derecho como que se subió Y ya no puedo como pre-estacionarlo Y no me gusta porque pues los J-Cons son como edición especial Porque como es de la consola de Animal Crossing Ah, qué bonito Ajá Pero tenía la Light pero pues como que me trajo la Animal Crossing Y ya No, pues sí Está chida la Light Está bien ¿Tú tienes la Light o la normal? Tengo el normal pero la segunda versión Que según eso tiene más pila Ajá Pero lo tengo en color neón Ah, está, está bonito Está bonito Sí Lo compré literal hace un año En agosto del año pasado lo compré Ah, sí, ¿tengo mi dinero ahorrado o...? O de luego, de luego Junté dinero Ah, junté dinero Me tomó como tres meses juntar el dinero Pero no tenía trabajo antes porque iba a la universidad Entonces ya es la vida del universitario Sí, sí Y ya cuando conseguí trabajo junté dinero tres meses Comiendo puro pincha tuna Pero... En pastita y así Pero con Switch Es que el Play 4 me lo gané de una rifa del trabajo Ah, qué chido Es que yo siempre he sido de consolas de Nintendo Tengo todas las consolas de Nintendo Y el Play 4 me lo gané de una rifa Una rifa esa que hacían en Navidad Y... Lo iba a vender o cambiarlo por un Switch Pero luego dije Anunciaba en Spider-Man Y dije, ah, wey, Spider-Man Se ve desecho Ya queda hasta algunos juegos Entonces no lo... Y sí, sí, está buenísimo Yo lo tengo Entonces al final no lo vendí ni nada Me lo quedé para jugar Spider-Man Y luego empecé a jugar las otras exclusivas como God of War, Horizon, Uncharted Y soy como de Nah, neta, están chidos o algo Ya, dije Mejor me lo quedo También tengo una PC Que acabo de armar para jugar Bueno, no es para trabajo pues Pero también jala para jugar Pues este... No me preocupo tanto por el Play 5 Uh, hay un buen de... Vaya Hoy está el Play 5 Está imposible de conseguir No, una vez fui a una tienda y se cagaron de risa a los empleados Así como, ah, ah, ah Porque no tenía, porque no hay un stock O sea, tú, güey Sí, no... No, aquí tampoco no existe Ni la... Ni la SX Ah, eso sí Ok Las botas Tundra Tú, Ramón, ¿cómo conseguiste tu Play? Oh, qué chido Ah, es la... Es la FAT Es la original Es la alfa Es la original Yo el mío lo conseguí Pues en diciembre del 2017 En la Navidad de 2017 En la posada del trabajo Era una rifa pues, más bien Y... Y estabas así de Ah, quiero que me lo... A ganármelo O es de Ah, me lo gané Ah, gracias No, es que... Habían diferentes premios pues O sea Había un... Era una rifa del trabajo Y habían varios premios Así como iPads Audífonos Laptops Este... Este... Mmm... Pues creo que fue una moto No era una moto así... No era una moto así súper chingona Pero era una moto pues No recuerdo bien Y además si te traí Eso es lo bueno Ajá Y ya... Y ya... ¿Y de cuánto era la entrada de la rifa? Mmm... La neta no me acuerdo Tal vez los... 300 pesos quizás No me acuerdo la neta Ah, no me acuerdo Sí... Sí... La gran mayoría de los premios Serán como cuponeras Y así entonces Muchos... O sea, casi todo el mundo ganaba Pero la mayoría de los premios Serán cosas muy simples Como cuponeras O descuentos para restaurantes De ti Ajá O sea, uno se puede haber ganado una cena Con 50 de descuentos Que sea Ya sí Yo la neta Este... Cuando usaron el Spiderman Yo dije Güey... Yo quiero... Quiero un play por eso Y ya meses después Que fue que entré a la rifa Pues me... Me partí de risa Perfecto de Ah, güey El destino lo quiere así Y también te compraste el Miles El Miles Morales Ese todavía no A ese le tengo ganas Le he querido comprar Pero se me ha ido Se me ha ido El tiempo Ese juego yo lo compré Por la película De Spiderman De animación Ajá La de un nuevo universo Sí, bueno Ah, que está bien chido Y en realidad se lo compré Y dije No, está bien chido Este juego Y sale el traje De Spiderman También El del juego Sale en la película Ajá, sí Mmm... Yo usaba el traje original Y ya después iba cambiando de trajes Porque muchos de los trajes me gustaban El traje que a mí me gustó Era el de... Uno que se nos come Cuando ya está viejo Que es uno que parece Como se llama recuero Pero de color rojo Estaba el negro El negro El black El spider noir Creo Ah, ese está chido El noir Sí, el noir Ah, el de la... Lo de San Remy De las películas A mí el que más me gustaba Es uno que sale en los cómics Que brilla Que tiene que el logo brilla Que es cuando crea Industrias Parques No, 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 no hay Yo creo que no Es que lo dejé a Merias El juego Porque el... El si yo había comprado el play Por el... ¿Cómo se llama? El Raider de Redemption 2 Sí Y... Pude haber tenido la pro Pero pues Pues me aferré con Bueno A comprarme este play Y así como me dieron el pago Pues ya, sí Luego lo voy a comprar Pero Días después anunciaron El pro Con el Raider de Redemption Y así de Hasta ya había apartado El juego y todo Ah, pues está muy bien Sí Pero No sé Ah, sí Bastante Sí me acabé la historia Y de ahí Pues ya Vale Pero sí Sí, bastantillo ¿Cuál es el juego Que más Creen que han jugado En play En play En tiempo, pues? Yo creo que este Y el Y el Don't Star Ese y el dos Sí Sí, sí, sí Porque también Como me lo platiné Estuve jugando Un montón De tiempo Wow Yo el Spider-Man Sí lo platiné Fue el primer Platino que tuve Ay, chido Sí, a mí Bueno Fíjate A mí no me gustan Los platinos Pero Juegos que me gustan Así como este El Don't Star Y Psychonauts Porque también me lo platiné Pues sí Eso sí Pero así como que tú digas Voy por ese platino Por quererlo Ay, no La brujera Yo el que más he jugado Ha sido Stardew Valley Y Injustice 2 Sí, el de DC Comics De hecho Justo ahorita Traigo puesto Una playera Que te daban En la pre-venta Que brilla en la oscuridad Oh, no Mames Qué chido Sí Pero O sea Ya venía con el pack Sí, eran la pre-venta Del juego Del lanzamiento O era así De toma el juego Y después la playera Porque ya ves que luego Hay así como un conjunto Como el tipo de No No Sí venían juntos O sea, apartabas El juego Antes del lanzamiento Te daban la playera Ah, qué chido Está bien chido Sí, este sí Y bueno Es que a mí casi no me laten Mucho los de DC Comics Pero Es que está chido También tengo el Injustice 1 Porque lo regalaron Durante la pandemia Regalaron muchos juegos gratis En Playstation Sí Para que te quedes en casa ¿No? Sí, play at home Así fue como jugué La trilogía original De Uncharted Porque solo tenía el 4 Ah, el Playstation 4 El que tengo es el Slim El que tiene El Uncharted El que es la caja Que tiene Uncharted Sí saben cuál digo ¿No? Es el que no ¿Para atrás tiene Uncharted O como O toda la caja O todo tiene Uncharted O sea La caja es del Play 4 Y venía con una copia De Uncharted 4 Ah, ok Este es el Slim Que yo tengo No, yo compré la consola Sin juego Así Nada Ay, me acuerdo Que ese día Me compré El ¿De cuál? ¿Y qué pasó? ¿No lo cambiaste? ¿Era prestado? Es que fue un cambio Muy brusco De hace que ya sé pocas Veníamos todos De los discos Y más o menos Se sabía de los códigos Pero Pero sí No No se sabía mucho Yo te entiendo Porque también había Había puesto un código Pensando de que pues Era prestado ¿No? Y que no El juego ya era para mí Para siempre Chale La alarma Párense La alarma Está de trabajar Si suena como Alerta de sismo Oh Decía así No sé que va abajo Tiene que ver Eso El Injustice 2 La razón por la que le metí Tantas horas Es porque Aunque era de peleas Tenías que desbloquear ropa O sea Atuendos Y partes de la ropa Y todo eso era al azar O había eventos Que tenías que jugar Entonces Si tomaba mucho tiempo Obtener la ropa Que querías ¿Y le metiste platino a ese? ¿O no? No Porque Me faltaban algunos desafíos online Uno de los desafíos Es la cosa más estúpida Que he visto Porque era literal Jugar contra un perfil De uno de los creadores Del juego Y ganarle Literal ¿Cómo se llama ese trudeo? Pues tenías que jugar en línea Y rezar La dios Que tocara Contra alguien De los desarrolladores Y ganarle Eso era muy tonto eso O sea Imagínate Te compras el juego usado Y ya te lo pelaste Porque posiblemente Ni juegan A lo mejor A lo mejor no nos jugaron La primera semana Y ya Y ya Y ya Y ese es mi trabajo Ahí se ve Oye Con los plebes Ya me voy Jajaja Y ahí se ve Pájenme Si Si Y posible Ya cuando se cierren Los servidores De Jostys Es lo que yo odio Que hagan eso Que pongan cosas Que se pierdan Cuando cierren los servidores Quedamos que hoy Hay mala suerte ¿Verdad? Voy con el herrero A bajarle la vieja Sí A eso voy De hecho Y de paso Bajarle la vieja A ver Voy a seguir Pescando Todos 22 Hola Penny ¿Cómo estás? Señora Venos Seducirla Ahí está El carajo Parolai Parolai Toma Herrero ¿Qué dice? Ay No Un corazón No Un corazón Una pena Acabo de encontrar Una Justo ahorita En la basura Literal Cuanto lo dijiste Yo ya tengo El logro Así que no Ya no quiero A ver Déjame checar A ver Voy a guardar el video Para que luego lo veas Y veas Qué cagado se vio ¿Quién la quiere? Abby Ok Ya la acepté Ok Ahí vengo Abby Gail ¿Está en el hospital? No 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 está aquí ¿Dónde? Ah Es que decía Abby La descripción Sí La misión Que acepté Decía Abby No Es que creo que Todo cambia Brinca Vigaila Joja Cola Busquen A A La Pelo Morado Quitese Señor Ay ¿Qué pasó? Ahí está Se activó Un evento Me lo voy a brincar Ah Sí Así Cuál Mira Aquí está Tu Coca-Cola Gracias Misión Cumplida Voy a guardar El video Porque quiero que Antes